Eustolio García Chávez Eustolio García Chávez es uno de los pocos hojalateros que se dedican a la creación de pailas, cántaros y otros productos derivados de la hojalata. De ahí viene, este oficio se llama hojalatería, porque hace muchos años la lámina no existía, entonces era la hojalata, entonces de ahí le cayó el nombre hojalatero, pero este, desde ahí empecé hojalatería, ahora trabajo lámina, hacer inoxidable, o sea todo lo que sea de lámina lo hacemos. Bueno, lo que me enseñó fue mi papá, yo por ejemplo desde los 8 años ya entraba yo ahí a hacer cualquier cosa, a los 12 años yo ya trabajaba por mi cuenta, ya no había que pedir domingo. Inició su profesión en el año 1940, con 75 años en el oficio, ha visto de primera mano como poco a poco se han ido extinguiendo los talleres como el suyo. Bueno, lo que tiene esto es que como que ha ido desapareciendo, porque digamos en mi época había varios, digamos, serían unos 10, digamos, ahorita ya casi no hay, bueno, de los que yo conozco todos ya se fueron. Uno de los productos más difíciles de confeccionar son las pailas para carnicero, ya que requieren de una técnica especial y de un recubrimiento de estaño. La paila ya es lámina gruesa del 14, 16, 20, entonces son de varios tamaños. Además se necesita aplicar calor a grandes temperaturas. Exactamente es eso, o sea cortarla, armarla y luego estañarla, que es por eso digo, es lo pesado porque es con lumbre. Sus productos no solo se distribuyen en Jalapa y los alrededores, explicó que también tiene clientes que vienen de Estados Unidos por sus productos. Y hay trabajos especiales que vienen y dicen que, o sea, traen un diseño donde hay que trazar, o sea, donde ya entra la geometría y las matemáticas, ahí también lo hacemos. Hasta Estados Unidos, porque como allá no hay, y los campos de aquí se van a trabajar allá, y bailas, allá se las han llevado también. En la cámara, Luis Barradas, para el portal.mx, Gerson Levy.